Y por eso con nosotros está Noela Alejandro Leal, una mente brillante de Venezuela. Siempre lo pregonó a través de toda la nebulosa en estos años en que estamos comunicados y lograron salvaguardar un montón de cosas con él y Jenny de Bernardo a través de las redes sociales. Por eso hablar con Noel Alejandro Leal en directo, sin distancia, pero en Venezuela, esta noche está con nosotros. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Y a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches. No, Jesús, lo que pasa es que acá no le puedo preguntar muchas cosas a mucha gente porque todo el mundo está en el fútbol, ¿no? Pero ya ni tampoco le puedo preguntar qué pasa con México porque está... Sí, con México, a ver si nos fuimos al comunismo todos juntos los socialistas, comunistas, mexicanos, que son mayoría. Así que yo no sé. Ciertamente. Preguntarte cómo estás. ¿Cómo supervives? Y otras cosas no puedo decir. Ciertamente esa es la palabra, se sobrevive. El socialismo logra hacer eso, hacer que la gente simplemente sobreviva y no viva. Va matando la lógica, el espíritu, la oportunidad, la... Va matando todo. El socialismo siempre acaba absolutamente con todo. Y hace rato que lo que nosotros estamos es sobreviviendo. Sobreviviendo en todos los sentidos. Y una de las partes de sobrevivencia que se hacen más duras es la sobrevivencia emocional. Profesor, el ataque que se le ha hecho a la psique del venezolano es realmente fuerte. Y eso ha minado totalmente a la población. Esa imposibilidad de hacer absolutamente nada. De no poder ni siquiera decir, puedo acudir a un centro de salud, puedo comer. Todo eso va matando ese tangible. Pero también va matando esa parte intangible fundamental en el desarrollo de todos, que es la esperanza. Entonces, uno de los grandes complementos o funciones del socialismo es esa muerte de la esperanza. Es acabar con el individuo desde lo más profundo. Y entonces, mucho de eso lo ha hecho el régimen desde el inicio. Y ha logrado que simplemente se sobreviva. Y se sobreviva cada vez de las maneras más penosas, físicamente hablando, como de maneras realmente penosas y tristes a lo interno de cada venezolano que está viviendo esta crisis. No solo el que vive en esta crisis, sino el mismo venezolano que pudo huir o salir a tiempo de esto cuando está consciente de lo que sucede en su tierra, cuando está consciente de lo que sucede con su familia y amigos. También le genera el mismo efecto. Y es un efecto realmente devastador. Es un efecto quizá el más salvaje que causa el socialismo porque el daño a la salud mental, el daño a la estabilidad emocional, la reconstrucción de eso es de las partes más difíciles, aún mayor a la parte del retroceso educativo, aún mayor a la parte, por supuesto, de la recomposición de infraestructura del país. Ese daño emocional es de las facturas más caras a pagar. Tú sabes que tú dices eso y de alguna manera me tocó vivirlo. Pude estar en Cuba y teniendo miles de pesos revolucionarios, no podía encontrar comida y no podía encontrar un peso de pan. Miró más que llevé una lata de pescado y pude abrir lata de pescado y posteriormente encontrar un árbol, fruta que no creo que, no sé cómo la encontré, pero la encontré. Y he visto cómo se le da a cada miembro de ese lugar con un carrito todo sucio y de madera toda rota. Se llevaba un pan por persona y tenían que pagarlo. Aquí me da risa porque ya no se saben explicar. La libreta de racionamiento, no es que es gratis, la tienen que pagar los cubanos y se lo marcan en la libreta que le dieron al pan. Igualito que como aquí obligan a la gente a estas bolsas de lo que llaman CLAP y estas cajas, igualito tienen que pagarlas. Puede ser muy bajo lo que estás pagando en relación con la realidad de los precios, pero tienes que pagarla. Y en el caso de este pago también genera su propio nicho de corrupción interna. Muchas personas pagan y no reciben tampoco. Muchas personas pagan y pagan por un paquete que le va a llegar incompleto y por supuesto con mucha comida, lamentablemente mal estado. Esto, los vicios del socialismo... Bueno, eso pasó ahí en Cuba, se compraba el pollo vencido acá en Estados Unidos. Y se manda para Cuba, así que... Son todos, los vicios son los mismos. Es un crimen constante. El ser humano no importa, es la verdad, con todo el tío, el ser humano no importa. Exactamente. Bueno, en ese proceso de racionamiento de minar al individuo cubano en ese caso, se llevó a áreas tan salvajes que durante el periodo especial, cuando la Unión Soviética cae y ya no puede seguir financiando las locuras de Castro, comenzó una epidemia de ceguera en Cuba. Fue atendida por médicos venezolanos, tuvieron que recurrir a especialistas venezolanos. Uno de ellos, el doctor Musi Mendoza, Sí, Musi Mendoza, fue a Cuba y simplemente sacó la cuenta lógica. Lo que ustedes están entregando, la fulana cartilla de racionamiento, no da para las necesidades mínimas del individuo. Y una de las cosas que está alterando eso es la vista. Y si ustedes cambian la fórmula del crimen que están haciendo, por lo menos tendrán a que la población sobreviva y pueda seguir viendo y no la terminen de matar por estas vías. Bueno, no te preocupes que yo estuve en ese momento, y una de las familias le vi la vista, que estaba en condiciones que me pareció, y aparte que es contagiosa, ¿no? Y una conjuicidad hemorragica. Y tuve que ir al hospital, y había un frasquito para toda esa comunidad, para todo ese pueblo. Pero mal que pude conseguir a alguien para este familiar, de una manera no ortodoxa. Pero sí, yo lo vi, lo viví, lo vi. Pero lo más lindo que me da cuenta es que la mayoría de los argentinos van a Cuba diciendo que es un gran país, y en México a otro lado dicen que es lo mejor que hay. Por eso me pregunto, ¿habrán ido a Cuba? Porque lo que vi yo fue espantoso, ¿no? ¿Usted tuvo algo...? En el avance te voy a decir, no sé si estará pasando lo mismo en Venezuela. Fui al hospital Naval, que es el hospital de los militares. Y cuando entré en la emergencia, no había camillas y a otra gente las tiraban en el piso. Cuartos que venían porque había caído un rayo, los tiraban y los guían en el piso. El nuevo día para lavarse las manos, el sillón para hacer análisis de radiografía, había una sola lamparita en un repón enorme, con los sillones todos rotos, con los fleques para arriba. Yo creo que debe estar pasando lo mismo en Venezuela. Lo mismo ya está peor, porque usted por lo menos recuerda sillones, y recuerda camillas, aquí hace mucho tiempo se recibe a las personas que llegan con algún tipo de herida en muchos de los hospitales del país en el piso. Aquí tenemos un valor agregado que es la criminalidad, ¿no? Y entonces muchos médicos tienen que operar a punta de pistola, porque tienen al resto de los malandros, llegó alguno herido de algún tipo de enfrentamiento o algún ajuste de cuentas, y ese médico tiene que salvarle la vida al criminal que tiene en la mesa, porque hay otro criminal apuntándole con una pistola en su cabeza. Y tiene que hacer magia, porque no tiene ni siquiera los insumos. Y en el momento en que pide algún tipo de insumo, sabe que al solicitar ese insumo para salvar a esa persona, puede causar la muerte de otros tantos, porque aquellos otros, los socios de este, van a ir a buscarla, y van a ir a buscarla con armas en manos para encontrar la solución a su problema. Y eso puede traer otro incremento más en esa escalada de violencia a la que somete el socialismo a Venezuela. Este asunto que se puede englobar en la palabra inseguridad, en este caso, el país nunca entendió que la inseguridad es política de Estado para estimular esta diáspora salvaje que hemos vivido. Fue parte de los ejes que fue generando esta gran huida, esta desesperación por salir del territorio infernal en que el socialismo convirtió a Venezuela. No, si se cuenta, no lo pueden creer, yo he visto ahí en la misma de la emergencia un tipo que le dieron con un machete cortado en un brazo, o robaron un reloj que no andaba, no había camiseta para poner, estaban desnudos completamente, mi amigo, le ponían una sonda en el pene que estaba tapada, no había jabón, no había la parista, y al final tuvimos que ir, y me cobraron. Yo creo que yo lo comprendo, por eso puedo comprender lo que te está pasando, puedo, porque lo viví, lo vi, estos comunistas, estos social, como acá, que quieren tenerse al comunismo, igual que está pasando en México, yo no sé cómo lo vamos a cubrir de que esta invasión, yo sé que lo hacen porque lo llevan a este desastre, pero si no se cubre antes o no se produjo uno de los socialistas comunistas, después no se quejen, y lo mío te lo pasó al lote. Exactamente, los países suelen ser muy irresponsables porque parte de esa fantasía, de esa inmensa mentira que se vendió sobre el mayor ejemplo que teníamos aquí, en la frontera que veíamos todos, en Cuba, porque Cuba quizás es el referente que nos hace más clara esa realidad de lo que es el comunismo, lo tenemos allí, y ese proceso político que encabezó Castro hizo daño en todos nuestros países de una u otra manera, hizo mucho, mucho daño y aún así teníamos una gran cúpula comunicacional en este caso y una dirigencia política vencida en ese sentido, brindando loas al hecho criminal de la destrucción de Cuba. Ese es un asunto que se sembró lamentablemente en nuestras sociedades y la sociedad no entendió la realidad porque la sociedad tiene que atender a sus canales naturales, a sus vasos comunicantes que le guíen hacia el desarrollo. No, los vasos comunicantes de nuestras sociedades se dedicaron a mentirles de manera descarada y a venderles como correcto aquella salvajada y como esa salvajada trae eso, trae ese proceso de destrucción, Cuba quizá es el ejemplo que lo deja Palmario y gráfico pero ni la gráfica la quisieron ver. La cosa es que vamos a un punto más sencillo y quizá más contundente. Si a ustedes le hablan de cualquier tipo de acción que sea igualitarista significa que el que puede, quiso, pensó, desarrolló no va a tener oportunidad de crecer porque tiene que ser igual al que no piensa, no quiere creer, no quiere pensar, no quiere desarrollarse. Entonces, ya eso tiene que ser suficiente para entender que todo lo que tenga que ver con socialismo es negativo contra el individuo y si el individuo no tiene sus capacidades o su oportunidad de desarrollarlas jamás va a traer ningún tipo de beneficio al colectivo y por supuesto va a traer la destrucción de su país. Es algo tan sencillo como eso y va más allá de la explicación de esa realidad que a usted le tocó vivir y que muchos conocemos sobre lo que es Cuba y lo que es hoy Venezuela y lo que será cualquier país que se vea subjetivo a esta desgracia. el principio el principio básico de esto es que jamás se puede pensar en nada que niegue al individuo en nada que busque cualquier proceso igualitarista. Es tan sencillo como eso si usted quiere tener futuro desarrollo oportunidad de crecimiento sino matas tu país te matas tú matas todo tu entorno. Y lo que tú estabas viviendo en ese momento yo he visto en Cuba lo que no se dice lo mayor era gente alcohólica a la tarde porque para comprar bebidas si tenían y se emborrachaban y se van fuera de control y después esa gente queda alcohólica y si llega a otros países el alcoholismo no se borra para todos los días y la verdad que era espantoso ver ese tipo de sociedad entre ver en las casas los propios hermanos borrachos peleándose con las madres una cosa espantosa cómo degenera en el ser humano aunque no se ve pero eso no se borra nunca más. Esa es la principal misión de este tipo de esquema si hay que degradar hay que degradar el individuo hay que animalizarlo el socialismo animaliza y entonces ese individuo que va perdiendo esperanza va perdiendo nociones de interacción hasta con los suyos va generando ese proceso de desunión de falta de de enroque de 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 que la sociedad pueda funcionar porque la sociedad no puede funcionar cuando el individuo está perdido y eso genera la oportunidad para que el socialismo pueda esclavizar de una manera correcta esclaviza porque tiene todo desarmado cuando el mismo individuo no puede interconectarse ni siquiera con lo suyo porque el proceso de degradación lo tocó en lo profundo no puede generar la necesaria esa necesaria cadena de esfuerzos para poder darle camino a la libertad en la Habana lo hicieron perfecto en Venezuela lo están haciendo a una velocidad extraordinaria bueno ya no está extraordinaria estamos hablando de dos décadas ya próximas a cumplir del proceso revolucionario chavista de este del castrismo aquí a máxima revolución porque vamos a a lo que veníamos hablando ahorita el proceso socialista castrista es viejo el proceso castrista en sí lo vimos bien bien representado en 1989 con la firma de ese manifiesto donde 911 infelices se arrastran ante el sodomizador cubano entonces ese proceso de destrucción del individuo es lo que garantiza que el socialismo pueda tener éxito acabar con la identidad y acabas con la identidad de una nación yo creo que no lo que más cuesta posteriormente es volver el país a una normalidad porque sacar un país en el caso particular quien se va a quedar de darle de comer a los cubanos cuando se vayan ellos porque con el cubano produce nada ustedes tienen por lo menos cubano tiene nada y hay que no sé quién se va a hacer cargo de la comida de los 11 millones de habitantes que tienen los cubanos yo no creo que nadie me traba ahí y que después empiezan los delincuentes ahora no no dicen nada porque los meten presos y y se pueden y se pueden liberalizar pero después cuando se hagan entre comillas democracia es un caos ¿no? por eso me pregunto ¿qué están haciendo los demás países? que no han pasado como Argentina que pasó robo delincuencia y la caradura todavía es política en Perú se metieron presos a todos los presidentes en Colombia pasa lo mismo ahora en el mismo México 132 políticos lo mataron y parece que estarían votando un cuento cuando tú ves la publicidad mexicana que viene acá o los canales mexicanos que tenemos acá parece que eso no importara no sé si fueron 3.000 o 4.000 que tuvieron que renunciar forzadamente y que es maravilloso que se tenga que vaya a subir el socialismo comunismo a México porque pueden ser buenos me da una impresión es que a ti te pueden engañar ¿tú qué la pasas? te la pueden engañar que eso tiene una lógica o es la misma periodista y los canales mexicanos que están ayudando que todo esto sea un desastre para ellos y que nosotros en los americanos tenemos que cuidar mucho ¿no? vamos a tener que protegernos mucho de toda esa o que el deterioro de la delincuencia y todo va a cruzar la frontera a paso que ya está todo se va a exacerbar porque no solo lo que cruza es la frontera sino que las necesidades del otro lado van a aumentar y de algún lado tiene que haber respuesta entonces todo traerá una cadena de consecuencias en el caso de México siendo frontera por supuesto obligará a los Estados Unidos a tener otro tipo de reacciones que con Venezuela no han sido prudentes no han sido a la velocidad necesaria también teníamos en contra lo que fueron ocho años de Obama que no fueron sino un proceso que ayudó a la consolidación de esta desgracia entonces la reacción de lo que va a tener que enfrentar México mañana es algo bien complicado porque no solo es el proceso que lleve a la instauración por el voto de un proceso de destrucción del país como un proceso socialista que va a encabezar López Obrador sino que México tiene que enfrentarse a una realidad terrible mañana también que el venezolano aún a estas alturas no la ha entendido la realidad mexicana política electoral es muy clara es taxativa hay un gran pedazo de país que cree que que cree en López Obrador que cree en esa estructura socialista y hay otro gran pedazo de país que cree que no pero el otro gran pedazo de país cuenta con un liderazgo que está dividido técnicamente en dos grandes segmentos que esos dos segmentos no se hayan podido poner de acuerdo para enfrentar esa realidad es una factura que el país pasará tarde o temprano de una manera muy cara y será el fin de esas estructuras políticas y será lo mejor que el mexicano pueda hacer frente a esa realidad porque cuando el mexicano decrete el fin del PRI y del PAN por no haberse puesto de acuerdo para poder ponerle fin el PAN el PND y todos los principales partidos ponerse de acuerdo para evitar el triunfo de López Obrador ojalá haga eso el mexicano y busque un nuevo liderazgo y salga de esa estructura política que lo trajo aquí porque en Venezuela todavía no se entendió eso en Venezuela ese país que no estaba con Chávez todavía siguió creyendo la mentira de la estructura electoral que hizo posible que Chávez llegara y que fue la que generó tanto el proceso delincuencial y de corrupción tan salvaje y fue la que ha venido validando de manera de vestimenta democrática al chavismo entonces ojalá el mexicano entienda que va a tener que recorrer ese camino tarde o temprano el camino de desplazar a esa estructura política que lo trajo aquí esa estructura política que no es la de López Obrador pero que hizo posible que existiera un personaje como López Obrador en Venezuela esa estructura política la culpa la culpa que tuvieron los míos políticos los dos que estaban en el poder estaban asociados con la droga y muchos de los funcionarios estaban todos en la droga y fueron estados presos en cada uno de los rincones de México y aún así que los dos según la DEA decían que estuvieran amparados por tiene que ser fue una ayuda a subir el poder por los narcotraficantes que en este momento se empezaron a hacer distribuidores en el mundo México con eso y aún así yo me pregunto ¿a dónde van? ese es el detalle y lo más lindo es que no se dan cuenta después cuando esos pueblos caigan a los mismos niveles o van a deteriorándose es el problema de la Revisión de Estados Unidos no tengo la menor duda sí y es eso y es el el asunto el asunto es que va a ser también después la sociedad la sociedad tiene que encontrar respuestas más allá de las respuestas o lo que vayan a sufrir van a tener que encontrar respuestas y esas respuestas las podemos ir cantando por adelantado las podríamos contar por adelantado en Venezuela pero ahora más allá de cantarlas por adelantado les cuenta tienen la película pues tienes el ejemplo aquí es importante que se entienda que el proceso comunista al que va a entrar México como el proceso comunista en el que vive Venezuela es consecuencia de la acción de esa estructura política de esa estructura política más allá de sus hábitos corruptos más allá de cada una de esas cosas está el soporte ideológico que hizo posible esto porque fueron educando al pueblo el paternalismo salvaje a la dependencia del estado y no hacia el desarrollo y ahí es en donde entra no hacia el desarrollo individual para poder obtener beneficio colectivo ahí es en donde entra ese fenómeno que reindica que todo era socialismo solo que de izquierda bolívar izquierda vegetariana y ahorita entras en la izquierda carnívora pero todo es socialismo toda esa estructura cada vez que se genera un estado paternalista en un estado que estimule hacia el desarrollo un estado que promueva la equidad lo que usted está generando es destrucción para el mañana lo que está generando es la oportunidad para que la izquierda carnívora esclavice tú sabes que estamos ante el momento muy delicado es muy delicado en cuanto a que si no se ponen las pilas hay que empezar a tomar actitudes no de esperar a que las cosas sucedan sino prevenir que las cosas sucedan y eso es una estrategia diferente no es cuestión de regalar el dinero a los presidentes porque los presidentes se lo roban o que el dinero que va de Estados Unidos se lo roban no llega al pueblo no llega a las metas que ellos se proponen por consiguiente yo creo que como bien tú dices hay que tener una mentalidad totalmente diferente te acuerdas que el otro día lo hablamos yo muy bien decía públicamente aquí en Estados Unidos que cuando Fidel quería jugar sacaba la pelota a la cancha y después cuando no quería jugar se la llevaba y el exilio no se movía entonces me pregunto ¿dónde está la gente inteligente que va a buscar otra pelota o sabe cómo contrarrestar los efectos? no, no sabían y en este momento los países latinoamericanos están haciendo lo mismo con Venezuela actúan en reacción a lo que atuda Maduro si Maduro no dice nada todo el mundo se cae de la boca y si Maduro no se hace o hace elecciones o cambia los bandidos que tiene al lado entonces los demás dicen o sobresalen en la OEA y todo lo que le siguen pero nadie hace nada antes no quieren hacer nada antes no es que no puedan simplemente no quieren hacer nada antes porque les ha ido muy bien con este negocio destruir un país es un gran negocio destruir un país no les lleva mayor esfuerzo y juran que van a poder recobrar la ceniza la ceniza volver a construir ¿por qué? porque debajo de la ceniza existe lo que hay debajo de Venezuela pero el asunto es que es eso lo principal cuando ya la desgracia está viva cuando cuando la desgracia tomó el poder en el momento que se salga de esa desgracia y para poder salir de esa desgracia es desplazar a ese liderazgo que le puso aquí y a ese liderazgo que como en nuestro caso se encargó de vestirlo de democracia nosotros tenemos en el caso venezolano profesor estas casi dos décadas de destrucción chavista han sido vestidas de democracia con más de 20 procesos electorales ¿cómo es posible que al país se le llevase a esto? ¿cómo es posible que el ciudadano venezolano no se haga la pregunta de qué liderazgo fue el que hizo posible esto? ¿cómo es posible que el país todavía aplauda a personas que colaboraron con esta desgracia? ¿a personas que estando absolutamente conscientes de que el proceso era totalmente fraudulento siguieron llamando a votar y siguieron llamando a decir somos mayoría vamos a ganar un proceso electoral en manos de la tiranía que tenía todo el control de todos los aspectos más allá de los electorales de todos los aspectos ¿por qué? porque aquí no estamos hablando de que tanto como esto es un proceso neocomunista también es un proceso neototalitario donde las libertades van cayendo por capas ¡pah! ¡pah! no va cayendo como un todo las libertades van cayendo por capas por etapas de una manera clara y cuando esa esa libertad en específico cae cae de manera total y pasa a manos y control del estado y el estado va modificando su estructura y va modificando toda capacidad de respuesta dentro de esa etapa y eso lo hizo el gobierno a la perfección con la ayuda de la oposición que obligaba a que cada venezolano estimulaba y agrada obligarse a que cada venezolano votando vistiera la democracia esta desgracia cuando uno puede mirar la cosa de afuera porque esto parecería que cuando va produciéndose nadie se da cuenta se da cuenta después que el hecho está la imagen la forma la economía ya está creada y yo no pongo a tener una idea solo ¿no? Nicaragua San Salvador Honduras yo tengo otra pregunta si el dinero de ustedes del petróleo se les regalaba ninguno de ellos se quejaba porque le mandaban dinero a mantenerse para las campañas los socialistas comunistas o cualquiera o cualquier malandra que estuviera en esos países llegaba al poder porque Maduro lo que le importaba o lo que le importa a toda la estructura bancaria y toda la estructura en Venezuela de narcotraficantes y comerciantes que tienen que vender la Venezuela no produce nada así que tienen que se aprovechan de que le compra productos y se hacen los tontos entonces no van a gritar ellos están haciéndose millonarios no van a gritar ninguno ni esos países lo van a van a a saber que Venezuela tiene que salvarse lo que no a estos países le importa un pepino a Venezuela no sé que la solución siempre ha sido la misma y la solución y es muy importante que el país se encuentre frente a esa realidad y que que México se vaya encontrando frente a esa realidad la solución de Venezuela siempre ha estado dentro del fuero interno del venezolano y no lo ha querido terminar de admitir la solución de México de mañana será la misma el asunto es cuando los países se desentienden de el liderazgo nocivo y buscan un liderazgo correcto cuando los países empiezan a afrontar la realidad de que no es posible que ese discurso haya calado de manera tan sencilla si no veníamos con un inmenso problema y como vamos a solucionar ese inmenso problema con los mismos discursos que nos trajo aquí la sociedad tiene que despertar en muchísimos sentidos en el caso de venezolano es realmente salvaje lo que se le hace al venezolano promedio en ese sentido se le vuelve a bombardear con un mercadeo electoral un mercadeo político que está bien hecho por supuesto que está bien hecho para eso hay dinero lo increíble es que el venezolano vuelva a sucumbir ante ese vacío ante ese ante esa incoherencia y ese absurdo la realidad es muy muy complicada la realidad que forjan estos esquemas ideológicos es realmente profunda y cada vez que obviamos el punto ideológico de esta desgracia más cómodo se siente el proceso hace poco estaba corriendo por allí el informe de la última reunión de programación del partido de gobierno del PCV este del chavismo y cuando usted toma ese 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 documento cada una de las metas cada una de las planificaciones están cargadas de ideología están cargadas del desastre socialista están cargadas de promover esa destrucción de del individuo todo dentro del marco que 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 el socialismo mundial aplaude y con el que se siente a gusto y aquí sigamos negando la carga ideológica del proceso es una cosa realmente aberrante el no querer admitir que por claro que son criminales y que por por ser socialistas son criminales porque nadie en su sano juicio puede creer que algo que atenta contra el individuo puede tener algún fin positivo esa es toda la gracia no puede haber nada que atente contra el individuo que aporte que aporte para el desarrollo yo te diría que lo que estamos observando es que salir de esos procesos son muy difícil es muy difícil pero el proceso es que otros están tomando el mismo camino el propio camino y parecería que lo tengan lo tienen al lado de su casa y no se dan cuenta que lo que están lo que están haciendo es la destrucción como le está el ejemplo de Cuba el ejemplo de que tiene con Venezuela el ejemplo que ya dado que se transformaron en estados narcotraficantes o estados narcos este no importa el pueblo y si importa el pueblo es para poner un colegio en el pueblo para que no estén los delincuentes comunes en ese pueblo porque la droga se exporta para para todo el mundo Estados Unidos México se exporta para para el nivel interno más en Colombia ahora en este momento más se exporta para toda Europa les pido me pregunto como como estos van a salir de ese conflicto de ese problema como esa gente que son millones y cuanto más millones peor todavía porque es más difícil poder tener o hacer planes para que se cumplan porque la burocracia no la burocracia no sirve la burocracia de las distintas estructuras que te pone bueno ahora vamos a poner fiscales que eso no son mentiras México no lo pusieron ni todavía para juzgar los fiscales que tenían que elegir para la corrupción y se van a elecciones por eso esa reacción lleva esa carga de esa fuerte carga cuando se logra poner fin al proceso revolucionario que destruye una nación esa nación tiene que pasar guste a quien le guste y quien no quiera admitirlo simplemente simplemente puede seguir viviendo su fantasía gusta a quien le guste esa nación debe pasar por un régimen de fuerza de realmente fuerza una dictadura que venga a poner el orden en el desastre que hizo la tiranía es increíble que estemos hablando en estos términos en pleno siglo XXI pero el asunto es que como fuimos tan irresponsables y se comió el cuento del fin de la historia y de las muertes y de las ideologías y todo lo demás el comunismo seguía trabajando y cuando el comunismo trabaja no queda otra que responder con la fuerza propia de quien tiene que obligar a entrar en razón a la destrucción y al salvajismo que el socialismo impuso es una realidad terrible y es un ciclo es un círculo vicioso que puede resultar espantoso y muy difícil de asimilar pero la irresponsabilidad se paga ahora ese costo ese pago puede ser realmente beneficioso se puede hacer un pago que sea una inversión es en donde el asunto cambia más allá de la imposición del orden para poder detener el proceso destructivo total que trae el socialismo la reconstrucción en el caso venezolano puede ser esa inversión para el futuro y esa inversión para el futuro para volver hacia los espacios de la libertad la libertad Venezuela tiene la oportunidad porque le crece el dinero de la tierra y más allá ustedes la tienen el dinero nosotros no tienen nada siempre van a despender los favores de los demás y más allá es impresionante profesor usted da simplemente un paseo un paseo usted se queda sentado y da un paseo mental por lo que es Venezuela en tantos sentidos en tantas cosas y lo que dice lo que necesita el país es un empujoncito pero un empujoncito hacia arriba no un empujoncito hacia abajo hacia el proceso igualitario y hacia el proceso revolucionario sino un empujoncito hacia la evolución hacia la evolución general de una sociedad y este país maravilloso tiene muchas de las respuestas a los problemas pero hace tiempo que se está convirtiendo en parte del problema y cabeza del problema en vez de hacer la solución a muchos de los problemas ese potencial extraordinario que va más allá de lo que tenemos en nuestra tierra que está hecho por venezolanos que sí quisieron tanto a su país como tuvieron la oportunidad de desarrollarse de manera individual esas individualidades que en algún momento se vieron obligadas a encimarse por sobre sus propios hermanos a la fuerza para poder poner orden y generar desarrollo esas individualidades tendrán que volver y tendrán que volver y volverán siendo víctimas del repudio de la sociedad a la que salven volverán siendo víctimas del repudio de la sociedad a la que lleven hasta el mañana porque lamentablemente la población quedará siempre con una gran carga de daño de querer vivir en la mentira en el facilismo en la caja de comida en la oportunidad de robar y eso tiene que acabar lo interesante es ¿qué se está haciendo? de uno a ver si podría ver en este momento nuestro vicepresidente se fue a Nicaragua a Nicaragua fue a a Salvador a Honduras y se oye una noticia que están llegando aquí que mintió el problema es que no tampoco se le puede ayudar a esas naciones ese es el problema porque ir a hablar con ellos no significa regalarle más dinero no significa que le vamos a resolver el problema de lo que la gente necesita eso no se puede resolver de afuera tiene que resolverlo los mismos políticos internos y tiene que resolverse con mentalidad de desarrollo cuando estamos en esos mismos paseos que uno puede hacer en cada uno de estos espacios en el África existe un país la República Centroafricana la República Centroafricana está en medio de ese continente y esa República Centroafricana es quizá uno de los países más pobres del planeta y es uno de los países con una altísima reserva petrolera una gran industria minera bueno industria no una gran reserva minera una hasta una gran capacidad maderera y vive sumida en la pobreza y en la destrucción vamos a suponer que mañana usted logra calmar los problemas tribales con una estructura de fuerza y el asunto de la violencia tribal pasa a un segundo plano pero entonces te dicen las estructuras internacionales que tú tienes no solo que ayudar a los refugiados que vayan a salir de la República Centroafricana sino que lo que necesita la República Africana es comida llévales comida y no busca las estructuras para la generación de empleo las estructuras para la generación de empleo de desarrollo de trabajo que va a poder estimular una economía y darle crecimiento real a un país va más allá de cualquiera de las medidas absurdas que promueven este tipo de organizaciones internacionales que lo único que hacen es estimular la mendicidad las políticas correctas van hacia la generación de trabajo de desarrollo con fórmulas que son viejas y fórmulas que suenan feas fórmulas que suenan espantosas como la idea de las maquilas y las maquiladoras y todas estas cosas pero esas cosas son las que generan trabajo y cuando se genera el trabajo desde la raíz va generando economía y cuando se genera economía se genera el círculo necesario para que el individuo pueda crecer le puedes brindar las herramientas de educación le puedes brindar las herramientas de salud le puedes brindar las herramientas de equidad que hacen una sociedad entonces todo lo que tenemos que hacer tanto en nuestro país como en cualquier país que se enfrenta una crisis después de la desbastación que promueve el socialismo después de la desbastación que promueve un proceso de guerras tribales se basa en hacer que el individuo con su esfuerzo se comprometa en el desarrollo de su familia para poder tener ese desarrollo colectivo y esa es toda la gracia y eso no tiene nada y absolutamente que ver con el socialismo tiene que existir una gerencia social tiene que entenderse de que nuestros países van a una crisis que no pueden que viven en una crisis viven en un caos que no pueden venir y dejar toda la carga en las apuestas al mercado ¿por qué? porque hay una gente que simplemente no tiene capacidad ni entendimiento de cómo sobrevivir en lo que quedó de país y esa gente tiene que ser con ella solidaria y subsidiaria en el sentido de entender que su capacidad de trabajo necesita educarse que tienes que convertirla en una mano de obra productiva para que pueda crecer para que puedan causarse y en el caso en el caso venezolano en particular donde hay tanta mano de obra ya preparada que está simplemente haciendo trabajos menores que está perdida en el espacio y tanto capacidad profesional y técnica que está o huyó del país a hacer yo creo que la mayoría ha salido a hacer cualquier otra cosa que no tiene que ver y se piensa que va a regresar y no sé perdona esto es muy difícil la situación en ese aspecto sí pero por eso mismo lo mismo le pasó a Puerto Rico que la mayoría de la población no supo organizar Puerto Rico y se hizo de deudas y se le mantiene en los Estados Unidos Puerto Rico y resulta que los que llegaron al sur de la Florida no quieren volver entonces lo que queda son gente que no es la mejor gente la más capacitada sino que se va a ir de la isla y por consiguiente cada vez va a ser peor cada vez va a ser peor en eso no hay duda por eso es que los cambios tienen que partir desde procesos radicales no pueden partir desde procesos estos no son asuntos de pañitos calientes estos son asuntos de esfuerzos radicales vamos a citar el ejemplo dado que como estamos utilizando ejemplos físicos y pusimos a Cuba como ese ejemplo de la destrucción cuando la destrucción invadió Chile hubo un proceso radical que acabó con eso e hizo un país a las puertas del desarrollo fuimos a la mano de una acción de fuerza el mejor país latinoamericano fuimos a la mano de una acción de fuerza negar negar que Chile es un producto de una acción de fuerza negar que Chile es un producto de si quieren ponerle un nombre igual que le podemos poner claramente el nombre de Castro a la destrucción cubana le podemos poner el nombre de Augusto Pinochet al milagro chileno porque ese Chile nace de una reacción radical frente al fenómeno que destruía y esa reacción radical impuso fuerza para traer desarrollo futuro y progreso para poder tener libertad para generar la responsabilidad de poder ir de nuevo al camino de la libertad el camino de la libertad tiene que cuidarse porque cuando el camino de la libertad vuelve a manos de los mercaderes electorales pasa ese peligro que acabamos de vivir con dos procesos con la bachelet generando de nuevo un entramado de revuelta social y de reivindicaciones y un nacimiento de un discurso que va de nuevo enemistando al chileno y que esperemos que el chileno pueda reencauzarse de nuevo hacia el progreso el trabajo para consolidar su libertad en base a la responsabilidad tenemos hay tanto mi querido amigo Noel Alejandro Real y yo te agradezco que hables desde tu lugar porque hablar del lugar tiene el valor enorme de estar tú envuelto en todos los perjuicios tanto para tu salud familia comidas que uno que está hablando de acá afuera como un cartón de noticias yo para mí me parece que yo termino tanto y no sé qué decir hablar contigo porque tú lo estás viviendo y realmente que ver a tu pueblo alrededor yo me voy a preguntar si Pinochet pudo haber hecho cualquier cosa para resolver o liquidar a los comunistas pero ¿cuánto está matando maduro a la gente a través de las enfermedades la pobreza ¿cuánto está matando a esos los socialistas de acá de Estados Unidos socialistas mexicanos no lo ven pero si ven que el otro defiende su país y es un país grande y estos están matando gente todos los días de hambre deteriorando la salud lo hace alcohólicos y todo lo hace eso el comunista socialista exactamente y es un proceso que ese proceso de defensa de reconstrucción de una nación pasa por el entender el nivel de destrucción a la que fue sometida esta nación eso es parte también muy importante que el venezolano no ha terminado de asimilar Venezuela está destruida y está destruida física y emocionalmente física e intelectualmente física y moralmente la degradación a la que lleva el socialismo es realmente salvaje y el liderazgo del mañana el liderazgo que tiene que cambiar las cosas no puede ser no puede ser de mentirita el liderazgo del mañana esperemos que venga con la mano fuerte envuelta en un guante pero que sea precisa que no ahorque pero que si sirva también para poner orden y que sirva de grúa de ancla para sacar a la sociedad del fango donde el socialismo nos metió yo creo que Estados Unidos tiene que estar haciendo una política de prevención en estos momentos como está haciendo otros que a nadie me gusta en el respecto a nadie a los norteamericanos si nos gusta lo que nos gusta aquellas personas que son de origen de otros países porque acá hay que cuidarse de que no siga entrando socialistas comunistas en su ideología porque solamente si en México el 50% son comunistas socialistas en su mentalidad no estamos hablando puedan en concreto en mentalidad y acá hay 40 millones de mexicanos el 50% ya son socialistas comunistas por prevención nada más y eso en los Estados Unidos donde los dos partidos tienen igualidad de posiciones te cambia una política norteamericana porque esos 20 millones se van a los demócratas y te cambian la política entonces yo creo que acá en Estados Unidos hay que ser aunque duela hay que ser preventivo ante los que lleguen a evitar los Estados Unidos porque si no de otra manera ya entró ya ahí fue elegida un ejecutivo fue ayer o antes de ayer en Estados Unidos de tendencia socialista comunista y le ganó a los demócratas y a los republicanos si no se es preventivo por eso felicito a nuestro presidente que está siendo preventivo muchos no lo ven pero le están salvando la vida a mucha gente y hay un ejemplo clásico en un país evolucionado como es los Estados Unidos profesor hay un ejemplo clásico y déjenme citárselo de manera rápida durante el gobierno del general Marco Pérez Jiménez en Venezuela el último gobierno antes de la entrada de la pseudo democracia esa dictadura esa dictadura tenía un proceso selectivo de inmigración y la inmigración que llegaba a Venezuela tenía que cumplir una serie de requisitos y esa inmigración construyó a esa esa llama de libertad que fue Venezuela ese país de la más alta movilidad social durante los años 60 esa inmigración selectiva en cuanto abrimos las puertas a una inmigración sin ningún tipo de control llegamos a esto porque forma parte de lo que es lo que te digo es que eso es preventivo y llegas no por maldad no 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 se puede ser que en tu casa tú pongas ese es el principio o no hay gente que te va a arruinar tu propia casa eso es una tontería por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando el individuo se entiende y se respeta respeta a los suyos respeta a su familia va respetando lo que le duele lo que es de él y le duele su país por lo tanto lo cuida por lo tanto lo lucha por lo tanto lo defiende eso es lo que tenemos que ver es que por eso te digo que sonarán porque esto feo pero yo en mi casa no meto ladrones ni borrachos ni alcohólicos ni voy a meter gente que se venga y no quiera trabajar es un asunto tan sencillo es una tupidea ríe a mis hijos ha rido el esfuerzo mío el ahorro de mi casa por meter gente que no sirve para estar en un lugar en mi casa que vaya a otro lado que se lo regale otro y no tiene que ver con la nacionalidad de la persona tiene que ver con la respuesta que lleva ese individuo si el individuo no cumple con el mínimo de los requisitos para poder llegar a casa ¿por qué le tengo que abrir las puertas? es lo que usted dice algo elemental para que entienda porque uno piensa que está en contra no, si a usted le gusta tener alcohólico en su casa dile en la casa suya usted paguele ¿cómo lo va a pagar a todos los demás? pero no la mía bueno, nos vamos a ya terminamos un abrazo grandote mi querido Noel Alejandro Leal buenas noches profesor buenas noches a todos muchísimas gracias 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 gracias